Hola chicos, bueno, ha costado llegar, eh, lo hemos puesto emocionante, pero bueno, a falta de 10 km se acaba la gasolina y, uff, pero bueno, había que llegar a la meta, hemos andado unos kilómetros y luego los últimos cuando hemos salido del barranco que ya no había tanta piedra, he podido correr un poquito y mira, de ahí la verdad es que hemos corrido muy, 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 muy rápido y vamos, había hecho yo unas previsiones que pensaba que en día lejos íbamos a llegar para, para hacer 5 horas poco neta y ha habido momentos que íbamos incluso más rápidos y cuando he llegado a la, degollado a la manzanilla a kilómetro 40, me he tirado ahí a, cuando me he escapado, he ido bajando bastante bien, pero, pero bueno, ya he visto el parcial ahí en Ayagaure, se iba con buena ventaja, pero ya se ha llegado al barranco y se le va a hacer. Pero bueno, había que llegar, ahora estoy aquí en los médicos, me he hecho un poco de daño, en el kilómetro 7 se me fue el tobillo izquierdo y noté que como que se ha roto algo, una, así como una goma que se rompe, entonces, bueno, probablemente algo se habrá roto. La verdad es que no me ha molestado, he ido con un poquito más de cuidado las bajadas, pero, pero bueno, ahora la verdad es que cuando he parado y se me he enfriado, voy, voy, cojo y no sé si se me inflamará, porque el calcetín lo ha montado ahí bien, pero bueno, a recuperarse y nada, cuando podamos, pues, a presentar en la próxima. Bueno, muchas gracias chicos por los ánimos, por estar ahí, y nada, nos vemos en el próximo.